Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro virtual de la revista Química de Industria en su edición cosmética. Me presento, mi nombre es Ana María Escobar, directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, y en esta ocasión celebramos muy especialmente un grato homenaje a Jairo Peláez, más conocido con Jarape, químico de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, quien durante 28 años trabajó en el laboratorio de evidencia de traza en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá. Quien inició su labor de caricaturista en el taller de humor de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, y ha publicado sus caricaturas en El Espectador, El Tiempo, El Nuevo Siglo, La República, como también en revistas técnicas y de otros países como Canadá, Estados Unidos, India, Turquía y Bolivia. Jarape nos ha acompañado por más de 8 años en nuestra revista Química de Industria, aportando con su experiencia, trayectoria, inspiración y arte. Es por esto que, en nombre de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas y la revista Química de Industria, queremos conmemorar y agradecer por esta trayectoria tan amplia. Esta entrevista está dirigida por los miembros de la Junta Nacional de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas y miembros del Comité de la Revista Química de Industria, el profesor Mario Ordaneta y la profesora Blanca Higuera, quienes son también químicos de profesión. Vamos adelante con nuestra entrevista. Muchas gracias. Comenzamos a hacerte, pues, algunas preguntas de nuestro interés para que las personas que tienen acceso a la revista, pues, sepan bien quién eres tú. Entonces, la primera pregunta sería, ¿quién es Jarape? Jarape, ¿cómo inició este propósito de mostrar la química desde otra perspectiva? O sea, a través de caricatura. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por el homenaje. Gracias a Ana María, a Mario, a Blanca y, pues, a todos ustedes. Y, bueno, ¿cómo empecé yo en esto? Fue desde, desde inicio de la carrera. Yo siempre hacía mis monitos, en los parciales, incluso cometía algunas caricaturas, en los informes de laboratorio. Y, estando en la Universidad Nacional, descubrí un colectivo de caricaturistas que, obviamente, estaban más vinculados a la Facultad de Artes y a Diseño Gráfico. Y resulté ahí con ellos y, pues, ahí empecé a meterme en los medios. Así fue como empezó todo. Muy, muy interesante. Datos muy bonitos para los químicos, eso de incluir caricaturas en los parciales y todo. No me imagino cómo fue la reacción de los profesores, pero me parece una anécdota muy, muy interesante tuya. Y, bueno, ya hablamos que lo hiciste desde inicios de la carrera, pero ¿de qué año estamos hablando? Para que la gente que lea la revista, más o menos, tenga como esa información de desde cuándo comenzaste esa ruta. Y complemento la pregunta con lo siguiente. Sé, no soy experta, pero sé que hay varios tipos de caricaturas. ¿En qué tipo catalogarías tu trabajo, Jairo? Bueno, yo hago varios tipos de caricatura. Hay una que es como muy general, que es atemporal. O sea, caricaturas que se pueden entender en cualquier contexto y en cualquier época. De esas hago bastantes, pero estas caricaturas generalmente las coloco en mis redes o han aparecido en algunas publicaciones que no tienen nada que ver ni con periodismo ni con química. Y el otro tipo es caricatura periodística, que es la que publico generalmente en El Espectador y publicado en El Tiempo y en La República y en El Nuevo Siglo también. Esos son como los tipos de caricaturas a los que yo me dedico a hacer. Y obviamente, pues las de química, ¿no? Que son las que les colaboro a la sociedad. Muy bien. ¿Y cuál fue en realidad tu primera caricatura y en dónde la publicaste? Pues nosotros vemos que tú en la colaboración que haces a la revista, pues básicamente tratas. De que sea muy cromatográfica, tal vez porque tú trabajas en ese, en, trabajaste en el, en medicina legal, en cromatografía. Eres especialista en cromatografía, pero también en medio ambiente. Tienes bastante énfasis en esas dos tipos de caricatura. Bueno, respecto a la primera caricatura, desde el colegio yo siempre, o sea, lo de todos los caricaturistas que empezamos a dibujar a los profesores, a los compañeros. Pero, en realidad, yo siento que empecé en esto con mi hermano mayor. Una vez él me dijo, Jairo, ¿por qué no hacemos algo de caricaturas? Y usted hace los dibujos y yo le ayudo con las ideas y nos sentamos y, eh, a mí se me ocurrió la primera caricatura. Era, esa caricatura me acuerdo mucho que era, eh, un personaje que estaba mirando su sombra, su propia sombra. Y le dice a la sombra, eh, me gustaría ser como tú, que no sientes dolor. Y la sombra le responde, no estés tan seguro, estás parado sobre mis pies. Y esa fue mi primer caricatura. Y yo la vi, el dibujo horrible, eh, pero la idea me pareció que estaba bien. Y así seguí, empecé, se me fueron ocurriendo más y más y más ideas. Y así quedó en unas libreticas que yo cargaba siempre. Esa libretica, con esas libreticas llegué yo a la Universidad Nacional, a la carrera. Un día, cualquiera, en uno de los muros de ahí de la facultad, vi un letrero que estaban pidiendo dibujantes para una revista que se iba a lanzar en, aquí en Colombia, que era la revista de Montecristo. Esa revista, eh, la estaba dirigiendo Jairo A, que es un caricaturista coincidencialmente paisano mío. Estaba Bernardo Rincón, que es un, es profesor de, ahora en este momento, profesor de diseño gráfico en la Universidad Nacional. Y yo agarré mis libreticas y me fui a la dirección donde estaban, que era la casa de Bernardo. Y llevé mis, mis dibujos. Me hicieron una prueba. Obviamente, yo no pasé para la prueba para hacer este proyecto de, de la revista. O sea, mis dibujos eran muy, muy primarios todavía, muy básicos. Pero tenía algunas buenas ideas y ellos me invitaron a participar en, en, en una exposición de humor que se llamaba Primer Encuentro de Humor, eh, gráfico, eh, humor negro. Yo participé en ese, en ese evento con ellos y después me invitaron al tiempo, eh, hacer ilustraciones. Allá conocí a Juanita Santos. Ella le gustaron algunas de mis ideas y empecé a dibujar y empecé a aprender con la gente de ese momento. Entonces, la primera caricatura, eh, las primeras caricaturas se publicaron en el tiempo y un poquito antes del tiempo en, en la república. Una pequeña tirita que yo llamaba Locombiano y ahí se publicaron. Así empecé. Y lo de cromatografía, eh, ese fue producto de una charla, eh, a la que invitó Merck sobre cromatografía. Aquí recién se había, eh, 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 puesto en funcionamiento el cubo. Yo fui a esta, a esta charla, que era con un señor alemán que se me escapa el nombre en este momento. Eh, a medida que él iba hablando sobre cromatografía, a mí se me fueron ocurriendo ideas de chistes con cromatografía. Y los fui plasmando, los fui plasmando y de ahí salió una serie que llegaron a ser un poquito más de 100 caricaturas sobre cromatografía. Y, pues, eh, por ahí fue que fue lo de cromatografía. Y también muy ligado a la, a la parte ambiental, eh, muchas caricaturas, eh, de, 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 la parte ambiental es muy interesante. Sí. Pues, porque en el mundo que estamos, eh, de contaminación, son, son muy interesantes esas, tus caricaturas. Claro, ¿no? Y es que ese es un tema que, pues, yo creo que a todos los caricaturistas nos, nos llega bastante, nos toca. Y, porque es, es un tema que lo estamos viviendo todos. Caricaturistas, no caricaturistas, químicos, no químicos. Es decir, a todo el mundo está afectando el, el, el tema ambiental y es preocupante. Uno piensa en las, en las generaciones que vienen, qué es lo que les vamos a dejar. Además, eh, nosotros como químicos, pues, yo siento que tenemos mucha responsabilidad en el problema que hay de, de, pues, de contaminación del planeta y todo. Nosotros fuimos finalmente los que inventamos los plásticos, eh, un poconón de cosas. Y, pues, así, y yo creo que estamos llamados a buscar también soluciones, eh, respecto a ese, a ese problema. Desafortunadamente, pues, eh, yo no, no hice toda mi carrera en, como profesional en, 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 en un medio en el que se pudiera trabajar en, eh, como por hacer algo por el medio ambiente. Es un cuento muy distinto, pero, pues, una forma, eh, de, de, de contribuir a eso, por lo menos a hacer conciencia, es a través de la caricatura, pienso yo. Claro, eh, sí, realmente, eh, los químicos también, eh, pues, tenemos, eh, esa responsabilidad ambiental. Eh, yo, de hecho, desde 1985 hice la maestría en ingeniería ambiental y también, eh, fundé la cátedra de química ambiental en la universidad que dicté varias veces y, y propuse una maestría en química ambiental que, que finalmente, bueno, fue aprobada y todo, pero nos pensionamos y nos alcanzamos a seguir con ella. Y yo trabajé muchos años en, en química ambiental en la industria. Por, por, por esa responsabilidad que tenemos los químicos. Sí, muy cierto, muy cierto ese, 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 eh, y es un tema muy sensible en estos momentos y, y para ponerle mucha atención. Eh, sin duda, muchas de tus caricaturas, eh, tienden, pues, llevan a generar risa como una construcción cultural. ¿No es cierto? Muchas de ellas, y esa es como la idea, o sea, generar risa, si sea de un tema muy sensible, es una construcción cultural. Siempre me ha inquietado y creo que a muchos de tus lecturas nos inquieta saber cómo es que se lleva a cabo ese proceso de inspiración tuyo para temas que son como tan técnicos, como son las caricaturas que haces en química, ¿no es cierto? Y cómo enfocas tan acertadamente la comprensión de esos temas. ¿Cuál es esa fuente de inspiración o cómo te llegan esas, esas ideas para plasmar temas tan, tan serios y tan duros como son la química en una caricatura? Uy, esa es una pregunta bastante difícil de responder porque, no sé, las ideas llegan, uno no sabe de dónde. Yo tengo un amigo, un excelente caricaturista que se llama Luis Eduardo León, y a él yo le escuché hace muchos años una frase que me gustó mucho, y que yo creo que respondió un poquito a la pregunta suya. Él decía que las ideas andan dándole la vuelta al planeta, le dan la vuelta eternamente y que de pronto uno levanta la cabeza y se le clavan en la cabeza. Sí, entonces, pues eso parece como muy sencillo, muy básico lo que él dice, pero yo creo que tiene mucho que ver. ¿De dónde nacen las ideas? O sea, la verdad yo no sé. Simplemente las ideas aparecen. O muchas veces uno, por ejemplo, cuando para ilustrar un artículo de la revista, yo empiezo a leer el artículo y a medida que voy leyendo, de pronto, pum, aparece la idea. Uno no sabe de dónde, pero la idea es poder atraparla y plasmarla en el papel. Pero sí, el mecanismo es muy difícil. Hay gente como Carlos Alberto Villegas, aquí en Colombia, la misma maestra Beatriz González, Germán Fernández, que es un caricaturista que salió también de la Universidad Nacional, pero de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ellos se dedican mucho a estudiar el tema en sí del humor, de dónde sale, de dónde surge, y yo los admiro mucho, porque la verdad yo no podría llegar a las conclusiones que ellos llegan. Sí, la verdad es que nosotros los químicos, pues, nos divertimos mucho con tus caricaturas, y, pues, eso tiene un sello muy particular. Pues, no solo nos divertimos y nos las admiramos, pues, de dónde saca las ideas. Entonces, digamos, ¿cuál es tu sello, tu marca personal para las caricaturas? ¿Tienes algo especial en la mente que diga, bueno, voy a dirigirme hacia este tipo de caricaturas? No, no realmente. No, no, algo así como específico, no. Muchas de las ideas que me llegan a mí es viendo, yo consulto mucho material de caricatura. Muchas veces una caricatura inspira a otra caricatura. Leyendo artículos, mirando la televisión, mirando la gente, o sea, las ideas están por todos lados. El asunto es como tratar de atrapar esas ideas y plasmarlas en una caricatura. Pero así como que yo tenga como una marca específica, no, yo no creo que la tenga. Y Jairo, ¿cuál consideras ha sido tu reto o el desafío más grande que has tenido en tu trayectoria? Yo creo que el reto más grande es sostenerme en el espectador, porque, es decir, para mí es, o sea, no es fácil, no es fácil estar en un medio tan importante como es el espectador y compitiendo de alguna manera con gente que tiene mucho más talento que yo, o sea, hay gente que son unos genios de la caricatura. Y entonces el reto es estar tratando de plasmar la realidad nacional en un medio como es el espectador. Cuando estuve en el tiempo era un poquito más fácil porque no se trataba de retratar la realidad nacional, sino de ilustrar artículos. Entonces, más que caricatura era ilustración. Entonces, yo siento que era un poquito más fácil cuando estaba en el tiempo que ahora que estoy en el espectador. Pero, bueno, en el espectador tú muestras caricaturas de la realidad cotidiana del país, del mundo. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de la caricatura política? Porque muchas de sus caricaturas pues tienen énfasis, pues obviamente, en la política. Sí, yo diría que la mayoría de ellas, o sea, o una gran parte de la caricatura política. Y es una, la caricatura política es un tipo de caricatura, o sea, es muy temporal. En ese sentido, después de un tiempo no es tan gratificante porque, por ejemplo, yo veo caricaturas mías de hace 10, 15 años y ya no recuerdo a veces el contexto de algunas de ellas. Entonces, son caricaturas que quedan ahí, es como para la historia, para el periodismo, pero no se mantienen en el tiempo. Entonces, es una caricatura bastante difícil. Indudablemente, Jairo, ya centrándonos en tu trabajo en la revista Química e Industria, en la cual hemos tenido tu aporte generoso, valiosísimo. Y sea el momento para reconocértelo una vez más, razón por la cual decidimos hacer este homenaje porque nos parecía más, más que merecido. Has estado varios años ahí colaborándonos, ayudándonos. ¿Qué ha significado para ti este aporte? Ser la parte bonita de la revista, la parte de la inspiración, la parte jocosa, la parte amable. ¿Qué sientes ahorita, al cabo de esta trayectoria que seguirá, obviamente, por mucho tiempo más, el haber hecho este trabajo ahí en la revista? A mí me gusta mucho y yo agradezco mucho a la sociedad que me tengan en cuenta para hacer estos aportes. Yo me divierto bastante haciendo estas caricaturas. Siento que me acerco más también a mi profesión y de verdad, de verdad que las hago con mucho cariño, pues, porque es para todos los colegas aquí en el país. Y, pues, de verdad me gusta mucho hacer estas caricaturas. A veces es un poco difícil. Los temas son demasiado técnicos. Pero, bueno, ahí se le va buscando el ladito hasta que se logra concretar algunas cosas. No siempre tan buenas como yo quisiera, pero, bueno, finalmente se tiene algún resultado. Y yo agradezco mucho eso a todos ustedes, a la revista y a la sociedad. Creo que siempre ha salido airoso. Enfrente a esos retos de artículos a veces tan técnicos, tan difíciles, tan poco amables, pero en mi concepto ha salido muy bien, muy airoso. Muchas gracias. Gracias. Claro. ¿Y qué importancia ves en la caricatura para la enseñanza de las ciencias? ¿Es fácil encontrar ese acercamiento en esta ciencia tan importante como es la química? Yo creo, mire, ese es un tema muy interesante. Yo he descubierto que existen universidades en el mundo que tienen facultades dedicadas al humor en la ciencia. Por ejemplo, en medicina, en muchas universidades en los Estados Unidos, hay incluso programas de doctorado donde vinculan el humor con la medicina, con la ciencia. También hay proyectos de caricatura en divulgación científica. Yo a raíz de ahora de la pandemia del COVID, empecé a hacer lo que he denominado documentales gráficos. Hice, yo creo que varios de ustedes han visto en, si me siguen en Facebook, han visto las historietas. Hice, la primera que hice fue sobre el COVID, porque yo mismo tuve COVID. Entonces, me dediqué a mirar qué era lo que estaba pasando y de eso salió una historieta sobre el COVID que involucra mucho parte de genética. O sea, yo creo que es un material que en una universidad podría servir bastante como de, para iniciar como un abre bocas a los temas. Después de eso, un hermano mío que es químico también, ustedes deben de conocer, Álvaro Peláez, que está dedicado al café. Entonces, él me sugirió que hiciera una historieta sobre la reacción de Maillard. Yo no tenía, o sea, no he estado muy familiarizado con esta reacción. Empecé a leer, fue muy, muy gratificante el leer. Me interesó mucho el tema y de ahí salió, salieron dos historietas. Una, sobre la reacción de Maillard como tal, esa historieta llegó a manos de, yo no conocía, hay una sociedad internacional sobre la reacción de Maillard. Y a esa sociedad llegó la historieta. Ellos iban a tener en Qatar, eso fue hace como, creo que dos años, una, su, su, su conferencia internacional sobre la reacción de Maillard, se interesaron y ahí estuvo presente la, la, la historieta. Ellos la difundieron ahí, la tuvieron y pues para mí fue muy gratificante. Después de, de la reacción de Maillard, la acompañé con una deglicación, o sea, ya la reacción de Maillard aplicada a la medicina, que también me pareció, pues, maravilloso el tema. De ahí surgió otra historieta. Después de esa, por sugerencia de un amigo, hice una sobre el glifosato. Y en este momento, como resulté, a raíz del, de, del COVID, resulté con el colesterol alto, entonces estoy haciendo una sobre el colesterol. Es un material que está ahí, pero desafortunadamente, pues, no, no, no ha llegado como a una universidad, a alguien que se haya interesado por, por publicarla o algo. A mí me gustaría, por ejemplo, que la Universidad Nacional publicara eso para sus alumnos y fuera como un abrebocas a cada uno de los temas. Pues, ahí están y sigo trabajando en eso. Pues, ahora que me jubilé, he encontrado que esa es una manera muy interesante de pasar el tiempo, estar haciendo historietas. O sea, no me desligo de la carrera porque, pues, eso, eso es imposible. Antes que caricaturista, yo soy químico, me siento químico. Entonces, es una manera de, 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 de estar haciendo material y que espero que algún día le pueda servir a alguien. Muy bien. Genial, genial tus, tus anécdotas sobre cómo surgen esas, esas historietas y demás y, y no, sin duda alguna que, que ojalá terminen en, en el sitio donde van a, a, a servir más, ¿no es cierto? Que no se te queden por ahí en las libreticas de notas. Dios quiera, ojalá en la revista tengamos algún, en algún momento, la oportunidad de, de pensar en una publicación de algo así, porque es bien interesante en mi concepto. Ah, pues, si la sociedad quisiera, no sé, evitar eso y, pues, el material está, está a disposición, porque, pues, yo pienso que es mejor a que, que lo utilice la gente a que esté por ahí guardado en un computador, en un archivo que nadie lo va a leer. No, sin duda, sin duda, Jairo. Bueno, ya estaremos mirando esa, esa opción. A mí me parece bien interesante y, pues, para eso es nuestra revista, ¿no es cierto? Es un órgano de divulgación que, que, pues, en este momento, gracias a Dios, está llegando a un amplio sector, entonces creo que es un, un, un buen, un buen escenario para publicar tus, tus trabajos. No sé, en, 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 en los caricaturistas, sin duda alguna, como en todo el mundo, tiene que haber una, una cierta dosis de responsabilidad, ¿no es cierto? Con lo que se hace, con lo que se publica, una caricatura puede generar en las personas muchas reacciones y en una masa humana, pues, sin duda, muchas reacciones, ¿no es cierto? Eso, eso es un hecho. ¿Qué opinión te merece a ti la caricatura como crítica social? Es un buen camino, hay que tener mucho cuidado, ¿qué opinas de eso? Usar la caricatura como crítica social. ¿No he hecho la última parte? ¿Se congeló? Ah, sí. Está congeladito. A ver, tú también estás congelado. Aló, se congeló todo. Sí. ¿Tú me estás oyendo? ¿Me estás oyendo, Jairo? Aló. Listo, listo. Ya parece que volviste. Disculpe que se congeló. Viste, no. Sí, te decía que en ese orden de ideas de la responsabilidad que sin duda es inherente a un caricaturista, ¿no es cierto? Frente a sus caricaturas políticas y demás. ¿Qué opinión te merece la caricatura como crítica social? ¿Es un buen camino, es una buena vía para expresar esos sinsabores de la sociedad y demás? ¿O hay que tomarla con mucho cuidado? ¿Qué opinas tú de eso? Yo, o sea, la caricatura de críticas sociales me parece súper importante. O sea, es muy importante. Esa caricatura ha, en determinados momentos, ha llegado hasta tumbar gobiernos. En muchas partes del mundo, yo la veo es como, y así la han definido muchos autores, es como la forma del que no puede hacer de protestar, o sea, es como una forma de protesta. Pero en esa también hay una gran responsabilidad porque uno generalmente uno tiene la información que está en los medios, uno no tiene la información de las personas individuales y uno puede cometer excesos. Uno puede, muchas veces uno puede ser injusto, pero esa caricatura hay que, definitivamente, hay que hacerla. Es muy necesaria para la sociedad. Es como un alivio, como cuando uno se quita cosas de encima. Entonces, eso es muy importante, pero es de mucha responsabilidad también. Yo sé que es de mucha responsabilidad, porque uno puede, en determinados momentos, puede llegar a ser injusto. Muy de acuerdo contigo, Jairo. Concuerdo totalmente con tu opinión. Y pasando un poquito a otro tema, pues, hemos visto por ahí tú, tu playlist de música, que es muy amplio, pero se nota que, digamos, por lo que te gusta, pues, tipo Mercedes Sosa, Roberto Carlos, Francisco Cabral, Rafael, se nota desde ahí tu sensibilidad de artista. ¿Qué tipo de música siempre te ha gustado? Muy variada, pero como con énfasis en ese tipo de música, pues, también mucha música protesta y de mucho contenido. Bueno, nosotros venimos como de una generación de los 80, la universidad era, yo no sé cómo será en este momento, pero en la década de los 80 que nosotros estuvimos allí, era mucho música andina, mucha música de protesta social, o sea, en ese ambiente fue que crecimos nosotros. Entonces, obviamente a mí me gusta mucho Silvio Rodríguez, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, pues, los Aymaraz, toda esta gente, pero, pues, yo vengo de la región cafetera, entonces a mí me llega mucho lo que es el tango, las milongas, me gusta mucho la música colombiana, pues, el pasillo, el bambuco, la cumbia, pero a medida, pues, que uno va pasando el tiempo, uno va descubriendo muchas músicas, muchas músicas de otras partes del mundo. Hay unos proyectos en internet muy interesantes, hay uno que se llama The Postmodern Jukebox, que es un muchacho en Estados Unidos, que él va a la casa de sus abuelos y encuentra un poponón de LPs con música que él ve que es maravillosa, pero que ya nadie escucha. Entonces, él se dedica a revivir esa música, pero con gente joven, y es una maravilla ver esto, porque es música de los años 20, de los años 30, 40, interpretada por músicos y por gente muy joven, pero ellos conservan el ritmo y todo lo anterior. Además, en las escenografías que ellos montan, en los montajes que hacen ellos, le meten muchas cosas de humor que son muy sutiles, o sea, un humor muy inteligente. Entonces, proyectos como ese me gustan. Descubrí también otro proyecto que se llama Duetos Imposibles. Entonces, ese también me parece una maravilla, porque ponen a, por ejemplo, a alguien que es de ópera a cantar junto con alguien que es de rock pesado o de metálica. Entonces, esos proyectos me parecen increíbles. Y así hay, hay bastantes cosas, pues, que uno va descubriendo en música. No he podido, no he podido con lo que llaman música urbana. O sea, he escuchado bastante de eso, pero yo creo que yo ya no puedo con eso, y pues tampoco la critico, porque ese es el sentir de los muchachos de ahora. Yo, pues, no estoy resonando como a la misma frecuencia de ellos, pero con ese tipo de música, sí, no he podido nunca. Pero en general a mí me gusta mucho, me gusta mucho la música. Y escucho mucha música mientras dibujo. Ayuda la inspiración también. Sí, 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 de verdad que sí. Y algunas veces, hace tiempo que no lo hago, pero algunas veces ilustré canciones, las letras de las canciones. Entonces, y eso debe estar por ahí en alguna libreta, eso jamás lo publiqué en ningún lado. Pero agarraba las letras y hacía como las ilustraciones. Genial, justo te iba a preguntar eso. Cuando estés hablando de música, dije, bueno, ¿alguna vez habrá hecho una caricatura de alguna de esas canciones? Bueno, pues, también interesante conocer ese trabajo, Jairo, muy chévere. Pues, no sé, ya hemos hablado de varias cosas, hemos hecho las preguntas como que le surgen a uno cuando uno habla de un químico que es caricaturista y que lo hace muy bien, sobre todo. Entonces, sí, hay cosas que creo que para los lectores de nuestra revista va a ser interesante y para los que vean, pues, este video. Quisiera hacer como una última intervención o hacerte una última pregunta que de pronto es un poco más general, no atañe totalmente a tu trabajo de caricaturista, sino más bien el químico, ¿no es cierto? El químico, el profesional químico. Y es, ¿cuál podría ser un mensaje que tú le mandarás en este momento a la comunidad química, a los estudiantes, a los profesores, a los químicos en general para que sigamos adelante? Porque hoy en día está difícil, ¿no es cierto? Estas ciencias están difíciles, que a los chicos les guste, está muy difícil. ¿Cuál sería ese mensaje? Para seguir adelante en este camino del conocimiento, en este camino de la innovación y en una carrera como lo es la química. Pues, yo diría, es algo que yo siempre pensaba, incluso lo pensaba desde que estaba en la universidad. Yo no sé los químicos de ahora, las muchachas y muchachos que se están formando ahora, ¿cómo serán? Pero nosotros estábamos muy embebidos en la química, en las resonancias, en los electrones pi, en todas estas cosas, ¿sí? Y nos apartábamos mucho de la realidad nacional, de la realidad del mundo. Pues, ustedes saben que mi esposa también es química, es Ángela, y nosotros a veces escuchamos en este momento, vemos, por ejemplo, viendo televisión, noticias de los años 80, cuando nosotros éramos estudiantes y nosotros nos preguntamos, ¿eso pasó y nosotros no nos dimos cuenta? O sea, ¿nosotros dónde estábamos? Claro que en ese momento no había internet, no había los medios de ahora. Pero yo diría que el profesional químico ahora debe estar, o sea, no solo centrado en la ciencia química como tal, sino en el mundo que le rodea. O sea, todo, todo, pues la química está en todos lados. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de lo social, de lo artístico, incluso de lo deportivo, de todo. Tenemos que, o sea, que tratar de mezclar un poquito más la ciencia con lo que hacemos. Y yo creo que los currículos de ciencias deberían tener más cosas sociales para que, o sea, salgan profesionales que sean más integrales en cuanto a caber en el mundo, en la sociedad. Pues eso es lo que yo pienso. Ok, muchas gracias. Sí, y un componente humanístico de pronto más fuerte, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Este mundo está cambiando fuertemente y toca ir como a la par de esos cambios. Jairo, creo que Ana María quiere hacer también otros comentarios y después, pues, de que paremos la grabación, pues, tendremos un ratico para despedirnos y agradecerte. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Agradecer toda la experiencia, toda esta entrevista, porque, pues, nos da también un amplio horizonte de a dónde vamos, en dónde estamos y qué es lo que ha sido la química a lo largo de los años desde otra perspectiva totalmente diferente. También agradecerte por todos nuestros, bueno, nuestros encuentros en la revista y también, digamos, que el papel de ahora los profesionales está cambiando y torna como una trayectoria totalmente diferente para lograr ese crecimiento, ¿no? Desde un caricaturista hasta cualquier artista que pueda representar la química en varios ámbitos. Entonces, realmente te agradezco mucho por brindarnos este humor.